Y este se llama La Serenata Desde muy lejos he venido a cantarte a tu ventana Es que hoy te vengo a ver porque yo quiero saber si tu todavía me amas Es que hoy te vengo a ver porque yo quiero saber si tu todavía me amas Han pasado muchos años y de ti yo no sé nada Por eso te vengo a ver porque yo quiero saber si tu todavía me amas Por eso te vengo a ver porque yo quiero saber si tu todavía me amas La luna se está perdiendo Ya se oculta entre las lomas Mira que está amaneciendo y de ti nada se asoma Asomate a tu ventana vida mía si tu me adoras Ay que será de mi cuando te vaya Que será de mi vida cuando no estés Viviré a diario en el consumo Borracho dándome humo Hasta que vuelva otra vez Que será de mi cuando te vayas Ay que será de mi vida cuando no estés Viviré a diario en el consumo Borracho dándome humo Hasta que vuelva otra vez Es el mambo de la serenata Para ti chichi Voy subiendo la sabana Mojado con el rocío Mira que está amaneciendo y me está matando el frío Estrechame entre tus brazos Que tu amor todavía es mío Ay que será de mi cuando te vayas Que será de mi vida cuando no estés Viviré a diario en el consumo Borracho dándome humo Hasta que vuelva otra vez Ay que será de mi cuando te vayas Que será de mi vida cuando no estés Viviré a diario en el consumo Borracho dándome humo Hasta que vuelva otra vez Ay 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 Sin ti yo me moriré Ay 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 que lindo amanecer Ay 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 Sin ti voy a enloquecer Ay 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 Contigo me siento bien Ay 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 Aquí voy a amanecer Ay 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 Hasta que vuelva otra vez